Tecalitlán, Jalisco. Elementos de la Sedena lograron el aseguramiento de varias armas de fuego, cascos, chalecos, cargadores y más de mil cartuchos útiles. De acuerdo con la carpeta de investigación, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaban un recorrido de vigilancia sobre una brecha del poblado Aujuyo, perteneciente al municipio de Tecalitlán, localizando dos armas largas, 27 cascos balísticos, 10 chalecos, 11 cargadores abastecidos, 1.200 cartuchos útiles de diferentes calibres, así como 7 artefactos improvisados. Según informaron los elementos, en esta acción no hubo personas detenidas, y todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación.